Me voy a Tucumán, me voy a Tucumán, ya hay una yunta de cantores allá, hay una historia hermosa y lo tengo a Gustavo, integrante de este hermoso conjunto tucumano llamado La Yunta. Gustavito Páez, ¿cómo estás hermano? Buen día, buen día. Buen día, buen día Sergio, ¿cómo estás hermano? Bien, bueno, el placer de saludarte, seguramente con Julián, tu compañero, en este tiempo de cuarentena, algo andan haciendo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. ¿No saben el hermoso sol que hay acá en Tucumán? Qué bonito, qué bonito. ¿En qué parte estás, Gustavo? ¿En qué parte estás en este momento? Estoy en banda del río Salí. Ah, qué lindo paisaje ahí, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, yo de acá, desde mi ventana, puedo ver el cerro San Javier. Ajá. Teníamos inconveniente para hacer la comunicación, porque debe ser una zona que la señal también es un poco complicado, ¿no? Sí, sí, hay veces que se pone así rara la señal. Pero bueno, en tiempos de cuarentena ha sido difícil la señal, ¿no? Claro que sí, sí, sí. La verdad que se ha complicado con muchos artistas, ¿no? Bueno, son 20 años de trayectoria, Gustavo, ¿quién lo diría? Un encuentro con Juliano Marán, Gustavo Pais, allá en Tucumán, se forma la Junta, y después de tanto tiempo, graban su disco, que llevó ese nombre también, ¿no? Sí, sí. Con la Junta arrancamos en el año 2000. Empezamos a tener esta inquietud de llevar la música tucumana por diferentes lugares. Entonces, nace esto de tirar para el mismo lado y juntarnos y juntarnos, por eso es el nombre de la Junta. Y como vos decís, empezamos a grabar cosas de amigos nuestros, de gente del lugar, de gente que le cantó mucho a Tucumán, como Atahualpa Yupán, que son clásicos inolvidables. Y se formó el primer disco, que se llamó Después de Tanto Tiempo, y se llamó así porque tuvo una canción que llevaba ese nombre, y a la vez fue justo en el 2001 que lo hicimos y hubo un problema grande en el país y no podíamos sacar la escope, andó como dos años con el disco sin poder editarlo, y cuando lo editamos, al fin le hemos dicho, bueno, después de tanto tiempo, ahí va, sale el disco, ¿no? Y salió el disco ya con el xenofán y todo eso, ¿no? Desde esa experiencia, el canto tucumano tiene una oferta más, ¿no? Por ahí la gente siempre se queda con aquella historia de los Tucu, valorable historia, como decías, de Atahualpa, pero necesitamos esa renovación. En definitiva, la traen ustedes con otros valores también, como el Yuca Córdoba, por ejemplo, pero hay algunos nombres que quiero que resaltemos en esta charla, como la de Néstor Soria, Rubén Cruz, son muchos los que traen esa línea poética hermosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que la música tucumana en un momento, con el tema de las guerrillas y todo eso, en esa época, y también se vio un poco invadida, pero invadida en el buen sentido, ¿no? Con las universidades, o sea, acá Tucumán fue el foco universitario del norte, en donde recibíamos gente de Santiago, de Salta, de Jujuy, de Bolivia, ¿no? Y bueno, eso hizo que por ahí, como que la cultura tucumana, la música tucumana, pierda peso en su propio lugar, ¿no? Y se guardó, los compositores como que se guardaron, se encontraban directamente, directamente, por ejemplo, en el Alto de la Lechuza, en el sótano del Alto de la Lechuza, se encontraban los compositores, el Alto de la Lechuza, te cuento, es la peña más vieja que tenemos, creo que en el país, ¿no? Está acá, ahí se hizo bien esclareando un montón de canciones que son... La Casa de los Aredes. La Familia Aredes. Claro, claro, he visitado, viste que hemos grabado muchos programas ahí, en el Alto, la verdad que han sido momentos hermosos. Mirá, lo más lindo que nos pasaba en Tucumán, cuando grabamos, era también ese post-grabación, esa madrugada que se iba produciendo con la llegada de vocalistas hermosos, maravillosos, con una calidad sorprendente, que te dan ganas de prender las cámaras de nuevo, porque realmente ahí pasaba eso, ¿no? Esa mística tan bonita de los tucumanos, de las guitarreadas. Y eso es muy cotidiano acá, ¿no? O sea, es muy cotidiano el hecho de que se junten y que la guitarra pase, creo que en todo el norte, ¿no? Que la guitarra pase de mano en mano y te sorprendas con lo que vas escuchando a medida que va pasando la guitarra, ¿no? La verdad que eso es buenísimo. Y como te decía, esa cultura se ha visto como que se ha resguardado, y cuando nosotros llegamos, digamos, con esa inquietud de cantar compositores tucumanos, tenemos la suerte de poder, bueno, mi viejo era cantor también y yo ya tenía más o menos un historial de compositores tucumanos como para elegir y hemos podido llegar con Julián a juntarnos con Rubén Cruz, con Néstor Soria, que nos hablen de la historia, poder haber encontrado discos y cirí de música tucumana en esa época. Me acuerdo que empezábamos a viajar a Buenos Aires para llevar nuestro mensaje, llevar nuestro lugar en canciones, y íbamos con los discos del Chivito Valladares, con los discos del Adrián Atula, del Moro Villafañe, con todo eso, con el yuca, que lo nombrabas vos también recién, con todos esos grandes compositores que le han escrito Tucumán, y así hemos empezado a aprender también a la distancia, a querer más nuestro lugar y a saber valorar más nuestro lugar. Sobre todo, creo que eso nos pasa todo en un momento en la vida en donde se entiende esa necesidad de valorar lo tuyo, ¿no? Como ha sido esta cuarentena también. Bueno, la cuarentena nos ha hecho pensar todo y a valorar lo que tenemos, ¿no? Queremos valorar también tu faz autoral. Escuchemos a ver un poquito, le mostramos a la gente, este tema es del propio Gustavo Páez, con quien estamos hablando, y de Rubén Cruz, en el día el perro o un gato. A ver un poquito, a ver. Me dicen el picaflor, porque ando de rama en rama, buscando un perdido amor, de la noche a la mañana, y soy como el olvido por mi fama de cantor. La verdad es que, bueno, qué bonito, porque han aportado gatos, chacarera, escondidos, ambas. Se viene un nuevo tiempo para Tucumán en el cancionero. Bueno, ya ustedes vienen trabajando hace muchos años, son 20 años, y de a poco van logrando esa consolidación como proyecto, pero por sobre todas las cosas también la difusión nacional, ¿no? El encuentro con la gente del país, que se da en Cosquín, que se da en La Peña. Tuvimos la dicha de disfrutarlas ustedes acá por Córdoba, en nuestras peñas, ¿eh? Y bueno, ojalá que volvamos pronto, ¿no? Linda Peña, es linda Peña, la verdad. Nos llevó unos mejores recuerdos. Ese día hemos presentado parte del último disco Herencia, que te contábamos, ¿te acordás? Sí, en vivo, en vivo. La verdad, qué bueno el público de Córdoba, porque le hemos propuesto cantar esos temas clásicos que han vestido nuestras niñez, ¿no? Con música. Y la verdad que Córdoba, ahí ve cómo suena el folclore en Córdoba, ¿no? Todos cantaban y me han divertido mucho. La verdad ha sido una linda tarde, hermano. Muchas gracias por eso. Viste que la gente de acá se involucra cuando le gusta algo mucho. Mirá, Cristina Rolón, docente, ella me dice, abrazos, Tucumán, al dúo de la Yunda, pido chacarera para el amigo. Esto ha sido otro de los temas. Ese tema, ¿de quién es la chaca esa para el amigo? Ese tema es de Chingolo Suárez y de Mario Álvarez Quiroga. ¿Te cuento cómo llega a nosotros? Claro. Ese lo grabó mi viejo en uno de sus discos, porque Chingolo Suárez era el músico de los discos de mi viejo. O sea, un amigo de la familia, santiagueño él, y bueno, llegaron esas canciones, la grabó mi viejo y después, la verdad que es una chacarera muy linda. Se la dedicamos cada vez que vamos a visitar a algún amigo a la casa, porque dice cosas muy lindas, ¿no? Dice cosas como estas. A ver. Voy a cantar chacareras hasta quedarme contigo. Qué feliz que tengo el alma, cuánto tiempo ha transcurrido. Se te va en la cara, hermano, esa sonrisa de niño. De alegría estoy llorando, de vernos de nuevo juntos. La amistad, qué cosa linda, cuando el cariño es profundo. Esta noche estoy de fiesta en la casa de un amigo. Y prontito vamos a estar de fiesta en la casa de un amigo, cuando volvamos a la normalidad, o al menos al tiempo de poder encontrarnos, ¿no? Gustavo, qué linda obra. Y hablando de Chingolo, también hay que decir que es el papá de uno de los grandes cantores que tiene hoy en un proyecto hermoso, santiagueño, ¿no? Uno de los grandes conjuntos como esa historia que ha marcado Santiago Suárez, ¿no? Sí, sí, el vislumbre del esteco. El vislumbre del esteco, así es, así es. Claro. Sí, yo soy de la época, de la edad de ellos, digamos. Cuando arrancó el vislumbre, ¿te acordás? Sí. Con Ernesto, con Santiago. Ernesto Guevara, sí. Dando vueltas, yo me presentaba como solista en esa época. Ajá. Y salíamos ahí con el chaco. La verdad que son muy grandes amigos, ¿no? Y a los 11 años, 1009, de mi hermano Marcelo, que toca con nosotros, que está de hace 20 años también, tocábamos en un conjunto que se llamaba Los Dueños del Silencio, y estaba Ernesto Guevara, y estaba Franco Guevara también, el hermano de Ernesto, así que son familias muy amigas con quienes nos hemos criado juntos también, ¿no? Claro, porque el papá vivía ahí en Tucumán, y se criaron en Tucumán, ¿no? La familia. Claro. Claro. Sí, son Tucumán, Ernesto es Tucumán. Bien. Lo que pasa es que el papá de Ernesto era visitador médico y se juntaban siempre, hacían esas reuniones, y venían Peteco, Jacinto, Chingolo, venían todos los de Santiago, y se juntaban ahí en esas reuniones inolvidables. Qué bonito. Me decías lo de tu papá, yo no sabía que era cantor, y no sé si habrá grabado discos, contame un poquito de esa historia. Sí, tiene dos discos grabados, era compositor también, y varias de las canciones que nosotros hemos grabado, como Canto a los Valles, estuvieron en discos del papá, ¿no? La verdad es que ahí nosotros lo acompañábamos a él, yo tenía 11 años, Marcelo tenía 9, y éramos la banda estable, salíamos en familia a todos los festivales. La verdad es que son momentos que uno atesora realmente en la distancia del tiempo, ¿no? Y guarda cada momento de vida, porque tiene la suerte de tenerlo al viejo, no solo como papá, sino también como amigo, en el hecho de viajar juntos por diferentes provincias, y aprender muchísimas cosas, ¿no? Y él nos enseñó esta hermosa profesión, que es poder pisar en el escenario, y poder dejar salir sentimientos que tenés guardados para que la gente nos venciva, ¿no? ¿Cómo salía artísticamente tu papá? ¿Cómo grabó? ¿Cómo quedó el nombre? Isidro Choripáez Ajá, mirá vos Bueno, acá recibí el afecto de un montón de gente, hay un tucumano que nos escucha, que es el Matías Racedo, Pau de Senzi, te mando un abrazo grande, Gustavo, ¿eh? Qué grande, un abrazo grande, un abrazo grande para él Qué lindo público que tenemos, ¿eh? Muy entendido, muy fanático del sentimiento, sentimiento ahí cercano, como el de los poetas jóvenes también, como Pau, y bueno, tanta gente que nos escucha Gracias, muchas gracias por acompañarnos Y en este encuentro con la Junta, repasando un poquito este tiempo de historias, ¿no? Venir un poquito de esa tierra de Virgilio Carmona, también ustedes le brindaron algún reconocimiento, porque todos conocemos al Jardín de la República, pero hay un montón de obras, como de Virgilio, también como de Rolando Chivo Valladares, ¿no? También, también Bueno, de Rolando nosotros hemos grabado una vidala, que fue la primera vidala, que dice, solo en mi rancho olvidado, se llama Lejos, y hemos tenido la suerte de hablar con él sobre este tema, ¿no? Y de cantárselo una tarde, Chivito tenía una mala o buena costumbre, depende de dónde se la mire, él tomaba su ginebra en ciertos horarios, y un día fuimos con Gustavo Guaraz, que es otro compositor que tenemos acá en Tucumán, un gran poeta con quien hemos hecho algunas canciones también, y fuimos a presentarle la vidala al Chivito, me acuerdo, y fue muy hermoso el día, cuando se reclinó en su sillón y dijo, ah, esto es lo que yo he escrito, nos ha dicho así, ¿no? Qué linda sensación saber que vos podías interpretar lo que él había querido decir cuando compuso la canción, ¿no? Y le metió un taco a esa ginebra, no olvidarle tarde, la verdad, y el Chivo era un fuera de serie, con una sencillez única, nosotros íbamos a pedir consejo, me acuerdo, y le decía, ¿y qué consejo le puedo dar yo, amigo? Dice, si lo poco o mucho que yo he hecho, ni yo sé cómo lo he hecho, lo único que le puedo decir es que hay que buscar adentro de uno, que ahí está la esencia de todo, y uno debe ser como el río, no, como el agua en el río, el agua en el río va y cuando hay una piedra busca la forma de rodearla o de bordearla o abrazarla para poder pasar y seguir adelante. Es como decía esa tarde, que ha sido realmente inovirante, ¿no? Un libro abierto, sin duda, ¿no? Y la vivencia pura. Me imagino que los hermanos Noñez también guardás gratos recuerdos. Bien, también. Hace poquito ha salido un disco de Gerardo, Gerardo es un tipo que siempre, cuando tiene la posibilidad de estar al lado en una silla, siempre te baja línea, ¿no? Y me acuerdo cuando hemos hecho el disco en el Jardín de la Ilusión, donde abordábamos otro tipo de ritmo, ¿no? Gerardo fue una persona muy cercana, le hemos llevado los primeros cinco temas para que escuche, para que nos vea una opinión. Y el viejo agarró y nos dijo, chicos, si no hay riesgo, me acuerdo que le gustó lo que escuchó, y le decíamos a nosotros que a veces la gente nos decía que estábamos muy lejos del folclore con ese disco, un montón de cosas, y me dice, el arte es riesgo, si no hay riesgo, no hay arte, nos dice Gerardo, ¿no? Qué bonito. La verdad que también es inolvidable para nosotros, a ver de poder compartir con diferentes tipos, gente que ha hecho mucho por el folclore, después nos invitó, en el último disco hemos grabado una vidala para el Toy Wenceslau, que era un cantor santegueño, amigo de ellos, y que no tenía versión grabada, y nos pasó la vidala, y la hemos grabado a guitarra y bombo, así bien sentida, con un recitado de él en el medio, muy agradecido de poder compartir ese tipo de cosas, ¿no? y un montón de charlas que nos alimentan en diferentes momentos, ¿no? Gustavo Páez, de La Junta, evocando también a los hermanos Noñez, a los cumpitas, a ver cómo decía ese de cumpita, Bueno, hermano, mejor dejemos, total la noche se quedó atrás, acortemos nomás el vino, que si se alarga no acaba más, a esta altura el sol pendenciero en el corazón, nos mete fuego, ¿para qué seguirle pegando, si el desparejo se terminó? Se terminó el desparejo, ¿eh? Qué linda, parece como una cuequita cuyana, ¿no? ¿Viste? Los Núñez. Sí, eso es una cueca, una cueca cuyana, y te cuento cómo fue. O sea, ellos siempre se juntaban en el 55, que era un bar a donde se juntaba toda la barra, digamos. Donde sale la chacarera del 55. Claro, claro, donde sale la chacarera. Ese día quedaron en juntarse en otro bar, supuestamente. Entonces fue Pepa y Gerardo fueron a ese bar a esperar a la barra, y la barra no llegó nunca, le generó el bar, digamos. Entonces ellos se han puesto a tomar una copita, y a generar alguna melodía que tenían. Bueno, y nació esta canción, y esperándola al final, han salido alegres arriba, digamos, de esperar casi toda la noche a los amigos que estaban reunidos en otro bar, ¿no? Mira. Sí, incluso dice, déme ñaño si quiere el brazo, que ahora nos vamos a cuesta abajo, dice. Qué bonito, qué lindo. Se iba agarrando la salida. Sí, señor. Y te cuento que con Gerardo, los hijos de Gerardo, son muy agradecidos de que hayamos grabado ese tema, para ellos les encanta la versión. Y la versión es muy parecida a la que ellos hacían, ¿no? Nosotros le hemos tomado de un disco que nos regaló Gerardo. Bien. Porque te cuento. Sí. Te cuento, Sergio, que nosotros en todo el repertorio que escuchábamos y todo lo demás, queríamos hacer algo de los Núñez, pero no sabíamos qué, ¿entendés? No sabíamos qué, por qué, porque la chacarra del 55 ya debe de ser muy cantada, y con otros temas no nos sentíamos tan identificados. Y un día nos cruzamos a Gerardo, de Vereda a Vereda, aquí cerca del Correo, en el Centro Cultural, y nos dice, ¡Junta! ¡Junta! Dice así, hijo, el viejo, nos cruzamos, che, a saludar, ¿cómo van, la gente? Dice, ya tengo, nosotros le habíamos dicho, ¿qué tema podemos cantar de ustedes? ¿Qué? Dice, ya tengo el tema que tiene que cantar ustedes. Es el cumpita, dice. Porque el cumpita es un grado de relación que está entre el hermano y el amigo. O sea, es un poquito menos que el hermano y un poquito más que el amigo. Entonces, ese es el tema que tienen que cantar ustedes. Y ya me agarró el cumpita y era así, la verdad que ha sido una marca en ese disco, ¿no? ¡Qué bonito! Bueno, mirá, chango, un saludo grande a la Junta, los admiro, nos enorgullecen, y en ello saludar a los músicos y compositores tucumanos por nombrar a dos, el mono Villafán y el gran Tito Segura que ya no nos acompaña. Otra peña pronto para bailar las chacareras changos de la Junta nos pide por acá. Pau de Censi me hizo acordar que entré al Folclore justo cuando ellos sacaban su primer disco, ese momento de la unión con el Folclore. Bueno, y vamos a agradecerle a Eliana Ponce que ha trabajado para que ustedes también estén conectados con nosotros del disco Herencia. Me encantaría, me encanta Riendo Caminos, una zamba muy bonita, que es como un himno para los tucumanos, ¿no? La verdad que sí. ¿Te parece la compartimos con la gente? Vézale, hermano. Te mando un fuerte abrazo, Gustavo. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí. Muchas gracias, hermano. Salud, salud, abrazo. Gustavo Paez, integrante de la Junta de Tucumán en Argentina. Donde quiera que yo esté con mi zamba llevaré amigos, nostalgias y sueños de infancia amigos que nunca olvido en mi zamba llevaré con el sol. No te esconde el sol y su luz dejaré mi corazón con lunas de azúcar y norte de azares con lunas rastriendo penas dejó mi corazón. samba tucumán cantaré distante donde quiera que yo esté tu sello treparé tus calles mi bello tucumán no te esconde no te esconde no te esconde bueno esta es la versión en cuarentena ahí han invitado al chaqueño han invitado a Sergio Galleguillo a varios artistas del folclore pero vamos a escuchar algo del disco del nuevo disco herencia se llama Lalito vamos vamos arriba en la mañana de argentinos la junta desde Tucumán señores a donde anda ese cantor seguro tras la baguala de ama y chatafí del valle con un joy joy en el alma ya se escucha el retumbar de la melchora su caja y su voz perfuma el aire a vino patero y albahaca qué lindo pa'l carnaval llegarse a lo de barraza macharse con agua ardiente o con virito hecho en casa cantor cantar a tu tierra que de vos la tierra espera que derribes una copla con soles de chacarera ahí vamos que lindo que son tus valles que chulo es poder cantarte quien ha bebido tu cielo ya nunca puede olvidarte en tu valle se quedó todo el verdor de mi tierra y la luna tucumana se besa con las estrellas a colar a colar el mollar la noche le ha puesto un manto pa' que todos los cantores suelten la luz de su canto cantor cantar a tu tierra que de vos la tierra espera que derribes una copla con soles de chacarera seguimos nomás chacarera chacarera chacarera